Ya chiquillos, video 6, vamos a hacer que muestre no solamente el 2, sino que diga privilegio, administrador y que muestre algún mensaje o algún menú, ¿ya? Vamos a ir cerrando aquí Entonces, vamos a crear un objeto del tipo data Lo vamos a hacer a ver, por aquí, por aquí, ya lo vamos a hacer aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, data de... Recuerden hacer los import, new data Chiquillos, concéntrese un poquito, please José B, concéntrese, please Creamos el data y el privilegio, mira, ponen atención Muchachos, muchachos, ponen atención Vamos a crear un objeto del tipo privilegio Privilegio Va a ser igual a data.getprivilegio Y le entrego el id ¿Ya? Y en ese momento, en vez de mostrar el privilegio como un número Mostramos la descripción ¿Ya? ¿Ya? Que bacán, eon Entonces aquí, lo que podemos hacer nosotros Es decir lo siguiente Voy a hacer un switch case Sobre el id del privilegio ¿Ya? Hoy están, pero muertos a veces En el caso de que sea uno Quiere decir que el usuario Es administrador ¿Ya? Y tengo tres privilegios Dos y tres Out. Out.print Chiquirá atención Y por ejemplo aquí Vamos a tener algunas opciones Por ejemplo El uno es administrador Opción administrador El case 2 Es usuario normal Y el case 3 Es operador ¿Ya? O sea, ahí van a ir algunos links Quizás Algunas opciones de poder crear De poder buscar O hacer algún filtro ¿Ya? Esa es la forma O una de las formas Con las cuales Uno puede Viejo No puedo hablar si están hablando Como que tiendo a Ya Sigo No me acuerdo en que iba Viejo Ya, me concentré Ya Esta es una de las formas Con las cuales Puedo Ya, morí Chao Me voy Es que ya lo dije Pero esa es una de las formas Con las cuales Puedo sectorizar Digamos El código Según El privilegio Entonces por ejemplo Si el ID es 1 Muestro algunas opciones Para administrador Si es 2 Para normal Y si es 3 Operador Ahora son puros Sout nomás O puros print En algún momento Van a ser links Hacia otras páginas Van a ser crudas Hacia alguna Que pueda listar Que pueda borrar No sé Pero de esa forma Se hace ¿Ya? Si el usuario es administrador Debiese ver solamente La línea 33 ¿Ya? Entonces veamos Veamos si funciona 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1 Opción administrador Y no mostró Ninguna otra más ¿Ya? Dice privilegio Administrador Nombre completo Bla, bla, bla Nos falta el botoncito Cerrar sesión Oye Pero está Pero muerta La risa Esa tipa Ahí Opción normal Perfecto 3, 3, 3 Opción operador Ya Ya muchachos Vamos a validar Que el usuario No puede entrar Al menú principal Si no ha iniciado sesión ¿Ya? Entonces En el menú En el menú Supongamos que El usuario llegó Y puso arriba Menú JCP Apretó enter Debiese arrojar un error ¿Ya? Entonces yo pregunto aquí Mira Cuando el atributo Usuario If Si el atributo Perdón Si el objeto Usuario Es igual Igual a nul Quiere decir Que no está En sesión ¿Ya? Aún no hemos hecho El cerrar sesión ¿Ya? Pero en En algún momento Vamos a cerrar La sesión Si el objeto Es nulo Quiere decir Que el usuario Quiso Truchamente Entrar por URL Hackerman ¿No es cierto? Entonces Response Punto send redirect Error Nomás por ahora Error punto JCP Y nos evitamos Ese problema Si el objeto Es nulo No está en sesión Por ende lo envío Hacia el error JCP ¿Ya? Y vamos a hacer El servlet Cerrar sesión ¿Ya? Servlet Cerrar sesión ¿Un controller? Claro Entonces vamos a Al controlador O al controller Un servlet Digo Cerrar sesión Servlet El patrón URL Va a ser Cerrar Sesión Punto do El patrón URL Cerrar sesión Punto do Finish Vamos a borrar Algunas cositas De hecho Ahora vamos a hacer En el video Para que vean Que borro Los comentarios Dejo los métodos Do get Do post Y en el process Request Chiquillos Del cerrar sesión Servlet ¿Cómo cerrar sesión? Mira Digo Request Punto Get Session Punto Remove Atribute Y voy a remover El atributo Creo que yo le puse User A ver Veamos como le puse User Si User Ya Entonces Removí el atributo User Ya Ahora ahí lo hice En una pura línea Pude haber hecho Que Guardo el objeto Sesión Y sesión Punto Remove Atribute Ya o sea O sea Hubiese sido lo mismo Decir HTTP Sessions Si hubiese sido Lo mismo Haber hecho Esto No me acuerdo Martín Deja poner paso Rescato Rescato La sesión Remuevo El atributo Y voy hacia Request Punto Send Redirect Perdón Response Punto Send Redirect Index Punto Jcp Ya Sabo que yo Cerré De sesión Insisto Necesito que Se cerciore Que se llame Cerrar Sesión Punto Do Ya Copie eso Sin el Slash Ok En el menú Vamos a hacer Un link Después del Case Vamos a tener Un tag HR Y un tag A Que diga Cerrar Sesión Y el HR Va dirigido Hacia el Servlet Ya Hay un Hay un Error Aquí Una Excepción Tiene razón Esa es la Palabra Real De hecho Vamos a Intentar Inmediatamente Entrar Hacia el Menú Y va a Arrojar Una Excepción De punto Nulo Como dice Era pointer Un pointer Nulo Ya Eso Eso quiere Quiere decir Que lo que hace Es entrar a Save Envía ese error Pero sigue Acá procesando Entonces Como se mejora eso Poner atención Con un else Ya O sea Si lo cierto es nulo Hago eso Y si no Hago todo lo que Este dentro del Del script Ahí estamos O sea Si el objeto U Es nulo Hago eso Y si no Pum Ahora Donde Se caía Aquí Null Punto Que es nombre Completo La razón No la sé Viejo ¿Ya? ¿Ya? Ah pero voy a entrar De hecho Uno Uno Yo en uno Listo Cierro sesión Hacker man Ahí está No sea Hacker man Ahora En un futuro Vamos a poder Enviar algún Mensaje Ahora Si yo pongo Uno Uno Guión Uno Inicio sesión No cierro sesión Vuelvo atrás Y voy hacia menú Debiese dejar entrar Porque el objeto Aún está arriba ¿Está? Pero si cierro sesión Como removí El objeto Usuario Perfecto Mire son Son las 2.26 O sea Finalizamos Cuatro minutos Antes De lo que yo tenía Por supuesto Porque eso quería Ver sesión ¿Ya? Así que bien Video que va hasta acá No sé cuántos videos salieron Creo que son siete ¿Ya?